La mora es una fruta que se cultiva en zonas frías. Uno de estos sitios es precisamente el Jardín de Páramo en Pérez Teledón. Aquí existe la Asociación de Productores de Mora que, aprovechando de tener esta exquisita fruta, llevó a cabo la primera feria en la comunidad. Los asistentes pudieron encontrar variedad de platillos derivados, jaleas, mermeladas, pulpa, vino, pan con mora y obviamente la misma fruta. Dos de las participantes fueron Luz María Garro y Wendy Gamboa, quienes en cada chinamo ofrecieron para todos los gustos. Los matillos palo, porque también se da aquí en la zona. Yo les decía a ellos que lo bonito era que encorconaran todo lo que se diera en la zona. Son chocolates rellenos de mermelada de mora, estuchiverre con mora y las mermeladas de mora. ¿Qué significa la mora para ustedes entonces? Es como el producto del cual subsistimos o del cual llevar el sustento a la familia. ¿Y todas estas recetas de dónde las consiguen, dónde las toman? Casi la mayoría son inventadas o hechas por una iniciativa. Precisamente ese era uno de los objetivos de la feria, que los vecinos se involucraran y vendieran lo que hacen. Sí hay mucha gente involucrada, mucha gente, principalmente mujeres, que tienen sus proyectos, algunos en empacado, panes y toda esa cuestión, porque nos parece que es importante darle campo a las mujeres para que ellas participen y sea un realce para la comunidad también. Esta feria además es una ventana para los productores, quienes poco a poco esperan posicionar sus productos. Esto significa muchísimo, primero que todo darnos a conocer a nivel cantonal o a nivel nacional. Mucha gente a lo mejor nos dicen o dicen el productor de mora no tiene digamos ese realce que debe tener. Somos agricultores, somos gente que también trabaja al campo y para nosotros más que todo darnos a conocer y ver que es un producto que también puede generar ingresos económicos para las familias. También durante la actividad hubo un concurso de recolección de moras, una carrera atlética, música en vivo y demás. Esta fue la primera experiencia que tuvieron los productores, pero esperan darle continuidad el próximo año.